Amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hacer una visión que está enlazada con lo que son los misterios. Entonces, como estaba revisando los misterios y necesito habilitar esto acá, me puse a investigar qué petición activaba esto. Entonces, la petición en sí está en Bosque Cristalino y es esta de acá donde dice en Vigas, Investigación de Demonio Toro 1. Entonces, como está desactivada es porque tengo que hacer otra de estas. Si le damos acá, nos envía directamente a esta, a buscar la flor, Luz, Lugar. ¿Y qué vamos a hacerle? Vamos a darle a ir. Hablamos con Ginu. Pero aceptamos la petición. Y esta petición, cuando le vamos a dar aquí, no nos lleva a ningún lado. Pero entonces está dentro del mismo Bosque Cristalino. Entonces, abrimos el mapa y nos vamos a dirigir a este lado aquí. ¿Listo? Entonces, como siempre, pues yo busco una forma de llegar más rápido allá. Aquí, vamos con Saiyokan para ir aquí y luego acá a este punto. Vamos a ir, viaje rápido. Ahora sí, nuevamente el mapa del P10 y nos dirigimos acá. Vamos acá al caminito. No hay que darle tan encima a la montaña porque, pues bueno, ya se dieron cuenta que da un error. Vamos a tocarle sobre el camino para poder llegar allá. ¿Listo? Bueno, aquí una vez estamos aquí, vamos a subir hacia acá. Listo. Subimos hacia acá. Allá ya se puede ver. Ya la ven. Miramos acá. Y listo, amigos. Ya la hemos realizado. Y con esto, pues se nos activa la petición Investigación de Mono Toro para poder activar el siguiente misterio. Espero que les haya gustado el video, que les haya sido de utilidad. Por favor, colaborenme. Apóyenme con un like. Y, por supuesto, con la suscripción para que no se pierda ningún contenido de todos los tutoriales de Universo Mir 4. Nos vemos en una próxima. Chao.